Hola, muy buenos días. Bienvenidos al sorteo 6755 de Cafeterito Día para hoy sábado 11 de noviembre. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralde. Con su autorización se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos de apostar. Su suerte y facilísimo. Ya son más de 237 mil millones de pesos en premios. Adquierenlo en apostar. Su suerte y facilísimo. Mucha suerte, apostadores. ¿Cuál es el resultado? Ganadores 8, 8, 3, 5. Verifiquemos el resultado. Ganador 8, 8, 3, 5, 88, 35. Delegados, ¿correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a los ganadores y saludamos a los fieles apostadores en Manizales. Recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar. ¡Feliz día!